Música Música Hace 25 años Nació como una iniciativa de un grupo de productores de aquí, de Cipreses de Oriamuno Buscar alternativas de diversificación para el mercado local y para el mercado de la exportación Como somos una zona y una provincia netamente hortícola Pues decidimos buscar otras alternativas dentro de este campo Y así fue como nacieron los mini vegetales Hicimos una parcela demostrativa, una parcela de investigación Ahí lo que íbamos a valorar eran tres aspectos básicamente Íbamos a valorar que estos productos se adaptaran a la zona Íbamos a valorar que el producto tuviera mercado O sea que fuera aceptado por el consumidor Y también íbamos a valorar que el producto fuera rentable Entonces después de tener una cantidad de unos 80 productos En esta parcela de investigación y desarrollo Pudimos ir determinando cuáles productos eran los que se cumplían con estos tres parámetros Y de ahí que empezamos a dejar todos los que ustedes ve hoy La asociación, su nombre jurídico es Asociación de Desarrollo Agrícola para la Exportación En sus siglas APEX Estamos formados en este momento por un poco más de 40 pequeños productores Que tienen áreas entre las 2 y las 10 hectáreas Algunos son de terreno propio y otros lo alquilan Y hay una repercusión social muy importante Porque cada uno de estos 40 productores Tiene a su vez un promedio de 6 o 7 empleados en sus fincas Y la organización como tal tiene 33 empleados Pues que son ya 33 familias más que se incorporan al proceso productivo Entonces entre beneficiarios directos e indirectos La organización está aportando una cantidad considerable de empleos Y de beneficio social para la zona Nuestro objetivo se mantiene Y es el buscar el bienestar social y económico del productor de la zona Por eso es que en los últimos años también se tomó la decisión De que solamente se le compra a los productores de Cartago El procedimiento es el siguiente Un productor está interesado en sembrar X o Y producto Entonces manda una nota a la junta directiva Donde explica su interés por participar de la organización Y en base a la demanda que nosotros tengamos Podemos definir uno u otro producto Esto es importante y que además debe de cumplir Con la capacitación para integrarse al programa de las buenas prácticas agrícolas Básicamente tienen que tener agua potable Tiene que tener un área donde pueda lavar y desinfectar su producto El medio de transporte pues tiene que ser un carro Que venga cubierto con una lona o un plástico Y su cajón debe de venir siempre bien limpio Nuestro sistema de mercadeo realmente fue un sistema de mercadeo bastante interesante Que hoy por hoy posiblemente no se podía llevar a cabo Fuimos a tocar las puertas de las casas De algunas urbanizaciones Acá en Curridabate cerca de San José Y le ofrecíamos al producto A las señoras Y le decíamos Mire estamos empezando con estos mini vegetales Le vamos a dejar esta muestra donada Y usted entonces pueda probarlos Y después venimos dentro de una semana a ver que le pareció Muchas señoras nos decían Ah mira que interesante estos productos Ya yo los conozco Los vi en Estados Unidos O los conocí en Europa O me han contado de ellos Nos decían algunas personas ¿Y dónde podemos nosotros comprar este producto? Hoy por hoy un porcentaje grande de la población sabe Que existen los mini vegetales en este país Que nosotros en Cartago y aquí en Cipreses producimos Y los llevamos a los diferentes mercados Con el pasar del tiempo Fuimos colocando nuestros mini vegetales También en cadenas como Perimercados Toda la cadena de Automercados Llegó la cadena de los Megasúper Y también atendemos a Walmart Otro mercado que tenemos también son Como les comento Hoteles y restaurantes A nivel del Valle Central Y también vendemos en las ferias del agricultor Cada sábado o cada domingo según corresponda Acá en la planta También tenemos venta al público Principalmente los sábados Y tenemos una bodega de distribución En el mercado del Senado Que es para venta mayorista Pero igualmente cualquier persona llega Y pueda comprar estos mini vegetales Sin ningún problema Esta empresa tiene tres áreas de producción La primera es la de los productos no tradicionales Donde tenemos los mini vegetales Aparte también tenemos la línea de las hierbas Donde tenemos albahaca, arugula, eneldo, estragón, tomillo Perejil italiano, salvia Y posteriormente tenemos la segunda línea de producción Que es donde tenemos los mínimamente procesados Estos son los productos que se han precortado Y que favorecen muchísimo a la ama de casa Porque ya no tiene que llegar a su casa A empezar a pelar y a cortar Sino que ya el producto está listo Por ejemplo la olla de carne La vainica picada con zanahoria La vainica picada El maíz con vegetales Entre otros productos que tiene esta área Los mini vegetales son variedades especiales No son productos transgénicos Y además de eso son variedades Que tienen las mismas cantidades nutricionales Que los productos grandes Su origen es en Europa Posteriormente llegaron a Centroamérica En los años 1985 Aproximadamente llegaron por primera vez a Guatemala Y posteriormente vinimos acá Llegaron a casi precios de Oriamuno Nosotros somos considerados Como le dice la gente Cuna de mini vegetales Porque en este país Solamente en esta zona Fue donde empezaron Donde nacieron los mini vegetales Y se han quedado en Cartago Y se han quedado en Cartago realmente La filma es la que le dicen Y se han quedado en Cartago Y se han quedado en el palto Y se han quedado enfy讀